Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Constitucional, como todos los viernes, ya veía en pantalla uno de nuestros panelistas, los voy a presentar de inmediato porque tenemos hartos temas para hoy, ya lo veían, Patricio Zapata, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica y Director del Centro de Democracia y Comunidad. Patricio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola. Un hola medio silenciado. Pamela Figueroa, Académica de la USAT, Coordinadora del Observatorio Nueva Constitución. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días también. Muy bien, muy buenos días, Bárbara y a Sebastián y Patricio, como todos los viernes. Sebastián Soto, profesor de Derecho de la Universidad Católica, ¿cómo estás? Hola, Bárbara. Hola, Pamela, Patricio, un gusto estar aquí. Bueno, tal como habíamos comentado en la semana anterior, esta iba a ser una semana más o menos clave en cuanto al organigrama, más que el cronograma, perdón, el cronograma de trabajo, cómo van a poder organizarse en todas las comisiones, cómo establecer los plazos, y esto no solo a nivel de comisión, sino que también a nivel de convención en general. ¿Se han generado ahí también algunos roces respecto a los tiempos, plazos, en los que están contando para hacer su trabajo? Sebastián, en términos generales, ¿cómo ve que avanzan en esta materia? Me parece que avanzan como uno suponía que iba a ocurrir, es decir, cada comisión ya está organizando su propio trabajo y, como es evidente, partirán cada una de ellas con un periodo de audiencias y ahí, bueno, tendrán que ir adecuando sus tiempos. También ha habido alguna discusión sobre esto de la prórroga o no, a mí me parece que tenemos bastante asumido que este proceso es de nueve meses más tres, y la verdad es que todo indica que esos más tres están ya bastante incorporados en lo más profundo del trabajo de la convención. Y en la medida que el producto que vaya a proponernos la convención sea de calidad, a mí me parece que la discusión no debiera ser tanto si es que se le agregan desde ya o no los tres meses, sino que posiblemente cómo es que estén pensando este procedimiento. Y a mí, ya lo hemos conversado tantas veces aquí, pero esto de las semanas territoriales, esto de las distracciones que tiene la convención distintas de su trabajo, creo que pueden conspirar a eso que nosotros desde el inicio venimos diciendo en este foro, que es que se avance con rapidez, que se avance con, que se dé señales de que se está avanzando. Y espero que eso es lo que podamos ver lo más pronto posible. Nos ha generado, no sé si es una polémica o mini polémica, críticas muy fuertes desde un sector, vamos por Chile. Algunos acusan que ya se están saltando las reglas porque prácticamente en todos los documentos de trabajo se está asumiendo que el plazo van a ser doce meses y no nueve, siendo que en estricto rigor, ellos mencionan, la extensión debe solicitarse con un procedimiento que ya está establecido, quince días antes de que vence el plazo máximo. ¿Vale la pena tener esa discusión en ese tono o no? ¿Cómo lo ves, Pamela? Bueno, yo creo que es bien importante el cumplimiento de los plazos, ya, porque eso también es parte de la expectativa, no solamente de los distintos sectores políticos, sino que también de la ciudadanía. Estamos en una época de muchos cambios que a veces genera incertidumbre, entonces creo que los plazos es un buen elemento para ordenar un poco el debate. Dicho eso, nosotros sabemos que hay un primer plazo que son nueve meses, de los cuales ya estamos entrando en el cuarto mes, tres meses se ocuparon en la instalación y los cinco reglamentos y eso creo que fue un buen punto. Y ahora, como hemos dicho muchas veces, hay que ordenar bien el trabajo de cómo se van a discutir los contenidos, porque por las propias características de la convención y por cómo se han determinado los reglamentos, más o menos ya sabemos cómo va a ser el patrón de deliberación y negociación y construcción de esas mayorías. Y yo creo que hay que hacer la planificación con el plazo inicial, que son los nueve meses, pero también pensando que esos tres meses extra, ¿no es cierto?, deben ser para considerar aquellos aspectos que no se puedan cubrir en el primer plazo. Creo que por lo menos se ha ido como despejando la idea de que en algún minuto algún convencional planteó de que se pidiera incluso más plazo que esos 12 meses. Yo creo que por lo menos eso ya se ha ido como descargando y los convencionales tienen claridad que tienen que cumplir con su trabajo, con su propuesta, su borrador de texto constitucional en el plazo establecido. Ahora ellos han estado trabajando, ¿no es cierto?, en definir ese cronograma, asumiendo que va a haber un trabajo desde las comisiones, las comisiones ya se han organizado, tienen sus coordinadores, han definido también quiénes van a ser los encargados de lo que ellos llaman la transversalización, que es decir, ciertos ejes, ¿no es cierto?, que también está definido en el reglamento como género, medioambiente, territorialidad, pueblos originarios, etcétera, que van a haber convencionales que van a cumplir ese rol, ¿no es cierto?, de generar esa transversalización. Entonces creo que eso se ha avanzado bastante bien y ya ellos están poniéndose algunos plazos de cuándo van a haber las primeras propuestas de norma y cuándo podría empezar la votación. Y eso ya se está hablando de diciembre-enero, entonces me parece que hay un cronograma que está bastante ordenado y yo creo que la actitud de todos los convencionales, si uno pudiera hacer alguna sugerencia, es tratar de colaborar en que eso funcione de esa manera. Yo sé que hay ciertas suspicacias de algunos sectores, sobre todo de la derecha, que bueno, que ahora se ha subdividido también en colectivos probablemente en una estrategia de optimizar sus tiempos de intervención, ¿no es cierto?, más que por una diferencia ideológica o programática propiamente tal, me parece que tiene como un sentido más estratégico entre la negociación, pero también creo que ese sector tiene que tener una actitud de colaboración en el cumplimiento de los tiempos más que una suspicacia inicial, porque si partimos con suspicacia siempre eso genera, no ayuda a la recuperación de confianza, que es algo que tenemos que lograr en este proceso, en este ciclo político. Bueno, justamente por eso preguntaba por el tono, Patricio, porque una cosa, por ejemplo, veíamos algunos convencionales ya acusando que se están saltando nuevamente las reglas al plantearlo de esta manera desde ya, utilizando los 12 meses, quizás sería distinto plantearlo de una manera que para algunos podría ser más constructiva o pensar, en el fondo, siempre cuando se pone un plazo, lo más probable es que se tenga que alargar, si ya desde el principio parten con los 12 meses, bueno, quizás hubiera sido mejor, como dice Pamela, pensar en los 9, sabiendo que se van a demorar más, tener ese plazo adicional, pero el tono, que finalmente, bueno, a veces hay que elegir las peleas y no tratar de arreglarlas todo. Bueno, yo creo que, no sé si tiene mucho sentido seguir hablando de la derecha, o vamos por Chile como una cosa única, porque son demasiados, demasiados los hechos, las situaciones, que muestran que hay dos grupos muy distintos, muy distintos. Yo recuerdo cuando fue el debate antes del plebiscito, que desde la centro derecha, desde la derecha se decía, mira, algunos vamos a votar apruebo, otros rechazo, pero compartimos ciertos valores, tenemos una mirada constitucional compartida, cuando llegue la discusión vamos a estar con testes en los principios, y eso tiene algún sentido, pero yo creo que el apruebo y el rechazo se proyectan. O sea, hay un grupo de convencionales, y está bien, es legítimo, que tienen una actitud de constante bloqueo y crítica. A veces tienen buenas razones, a veces lo que están haciendo es apuntar a un defecto real. La convención no ha dejado de cometer errores no forzados, no ha dejado de dar motivo, eso es verdad, pero frente a esos errores hay un grupo que está sistemáticamente gritando bien el lobo, este es el fin de los tiempos, esto es inconstitucional, esto es inaceptable, inaceptable, y cuando hablan muchas veces usan un tono durísimo, 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 para referirse al resto de los convencionales, como mentirosos, parásitos, pero hay otro grupo que tiene una actitud completamente distinta. Entonces, tema tras tema se advierte que hay un grupo en la convención, un grupo de centro-derecha, que está genuinamente convencido de que hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo por llegar a acuerdos, por sacar una constitución. La tragedia es que yo sigo notando que hay poca empatía o poca visión de buena parte de la izquierda para tomar esa disposición y construir ese puente. La izquierda tiene una mayoría en la convención, en una de esas alguien cree que puede hacer la constitución sola, con sus distintos matices, pero eso tiene un error profundo, hacer una constitución marginando a priori a un sector entero de la política chilena. Esto es fluido, hoy día la centro-derecha y la derecha parecen minoritarias, pero, a ver, han ganado dos de las últimas tres elecciones presidenciales. Una constitución no se hace mirando la coyuntura política del momento. Tú necesitas involucrar en el proceso constituyente, no solamente a las izquierdas, sino que también a una parte que quiera, a la parte que quiera, a nadie se le puede obligar, a esa parte de la centro-derecha y la derecha que quiere. Entonces, aquí yo sigo esperando que se produzca el momento de inteligencia y generosidad en que se incorporen a la conversación ese sector de la centro-derecha que quiere y ese sector de la convención que es mayoritario y que hasta ahora yo creo que ha sido miope. Se han confiado mucho en que tienen los votos, en que tienen la mayoría, pero, repito, este trabajo tiene que ser un trabajo hecho con visión de horizonte de largo plazo. Así que yo sigo esperando, sigo confiando, pero yo dejaría de hablar de la derecha en la convención. Dejaría de hablar de, vamos por Chile, porque es demasiado evidente que hay dos posturas muy diferentes. Y se vienen semanas y meses en que todos los ciudadanos de centro-derecha van a tener que decidir por qué tipo de derecha votan en la presidencial y van a tener que decidir qué es lo que piensan ante el problema constitucional. Y ahí llegó la hora de la definición. ¿Con cuál estoy? ¿Con cuál mirada estoy? Sebastián. Me imagino que se espera que diga algo de lo que acaba el señor Patricio. Bueno, por supuesto, no quise decir nada más que el nombre. No, no, me parece. Bueno, yo, lo primero es que efectivamente siempre en la convención ha habido derechas y también como hay izquierdas. Yo no, en eso a mí no me, no veo que haya ninguna complicación. También pienso que, como bien decía Pamela, esta división por comités o por grupos, ya no recuerdo el nombre exacto que se hace, es más bien una división que intenta aprovechar cuestiones reglamentarias, no son triquiñuelas ni nada por el estilo, sino que es únicamente la posibilidad de poder intervenir y aprovechar entonces las normas reglamentarias para intervenir en el pleno, que, digamos, no es un tema que ha generado mucha discusión. De hecho, el recurso de protección que se acogió recientemente precisamente dice relación con la posibilidad de intervenir o no en el pleno. Me imagino que se lo vamos a tocar más adelante. Ahora, yo pienso que, Patricio, es un llamado que es muy importante tanto a la izquierda o a las izquierdas como a las derechas. Y ese llamado es el que nosotros cuatro hemos insistido regularmente en este foro, que es un llamado a construir una casa común, como le ha llamado Patricio, es el llamado a negociar y sentarse todos en la mesa sin exclusiones. Hay algunas señales que dan cuenta de eso en las votaciones recientes. Por ejemplo, la elección de Raúl Celis, un convencional de rehenes, en un cargo de poca relevancia o menor, pero un cargo finalmente en la Comisión de Derechos Fundamentales, si no me equivoco. También otras designaciones que se han realizado en donde personas de centro izquierda y de izquierda han votado por personas de derecha, así como personas de derecha han votado por personas de izquierda y centro izquierda. Por lo tanto, eso pasa un poco oculto, pero está presente. ¿Por qué? Porque la convención al final también depende mucho de las confianzas que se van generando y no solo de lo que aparece en la presa. Con todo, yo creo que todavía están demasiado abiertas las estrategias que van a seguir cada una de las facciones, y la elección presidencial va a ser muy influyente en eso. Tanto la disputa que hay al interior de la centro derecha, que no es del caso mencionarla acá, pero está claramente evidenciada en la prensa, como la disputa que hay al interior de la centro izquierda. Y más precisamente en esta última, en la tensión permanente que podemos ver en la convención entre el Frente Amplio y el Partido Comunista y cómo eso va a tener alguna influencia en lo que ocurra después si es que, dependiendo de qué candidato pase segunda vuelta y qué candidato sea electo. Yo creo que esa es una noticia en desarrollo y esa noticia definitivamente va a tener mucha influencia en la discusión convencional y luego en el plebiscito de salida, porque no olvidemos lo importante que es que el plebiscito de salida, o que puede ser para el plebiscito de salida, que un presidente electo llame a votar apruebo o llame a votar rechazo. Y sobre eso entonces la convención tiene que estar muy atenta para de nuevo tratar de cerfear esa ola y sumando lo más posible voluntades a la nueva constitución. Bueno, vamos ahora de lleno a lo que mencionó al pasar hace unos instantes Pamela. Se divide lo que conocíamos como vamos por Chile en tres. La convencional Patricia Politzer se quejaba, decía que no estaba de acuerdo porque esto era más que nada a su juicio, una triquiñuela para poder optimizar y tener más tiempo para intervenir. ¿Qué le parece a usted esta estrategia de dividirse? Porque además vemos que en el otro lado están divididos en muchos grupos. Entonces, claro, vamos por Chile, en términos relativos era el mayor, pese a que en términos generales no. Pamela. A ver, yo creo que acá hay varias cosas. Uno, había un debate académico por muchos años sobre si la derecha tiene dos almas o no. ¿No es cierto? Siempre ha habido, y sobre todo desde la transición a la democracia, cuando surge este referente nuevo, que es el partido más importante después de la derecha, que es la UDI, si hay como dos almas o no. Y eso creo que es uno de los puntos, porque algunos dicen, bueno, acá hay una división, porque realmente representan cosas muy distintas. Hay una derecha que es más conservadora, que en este caso es más del rechazo, y habría otra derecha que es más liberal y que estaría por canalizar también los cambios que el país necesita a través del nuevo texto constitucional. Entonces, Pamela, pero en este caso, perdón, se dividieron en tres, porque claro, uno podría pensar dos, pero son tres. Y agreguémosle el otro factor de Bernardo de la Maza, que él ayer dijo, bueno, renuncio, ya no son 37, son 36, lo vamos a ver por separado. Bueno, pero eso, uno, me refería al tema de las dos almas, porque finalmente la pregunta es si es una división ideológica más profunda o es una cuestión más pragmática. Y ahí voy a otro punto, porque yo creo que la derecha, también en Chile, siempre ha tenido como un alto sentido como del poder. Cuando ven, ¿no es cierto?, que está en disputa el poder político, político, económico, social y simbólico que tienen, tienden a la unidad. O sea, la derecha ha logrado llegar al poder cuando se ha unido, con este sentido, mucho más de defensa de ciertos privilegios, ¿no es cierto? Y eso pasó para enfrentar la elección de la convención constitucional, pero una vez que ya están ahí, yo creo que sí se están mostrando esas diferencias, y también porque, entonces creo que hay acá una mezcla, ¿ya?, en estas divisiones más profundas de la derecha, con una cuestión más pragmática, porque es muy diferente, ¿ya?, para el grupo derecha que representa a los sectores de cierta élite del país, estar en minoría en un órgano colectivo. Porque, como había sido la transición por el sistema electoral binominal y por otros diseños institucionales, la derecha había estado muy cómoda y cuando no tenía mayoría tenía poder de veto, y ahora no tiene ninguno de esos dos elementos, ¿no es cierto? Entonces están buscando, en esta tradición de tener un espacio de poder, cuáles son las estrategias más pertinentes. Por eso, no sé si definirlo como triquiñuela, esto es la política, y la política es así. O sea, yo creo que dentro del reglamento, ellos están buscando la mejor manera de optimizar su incidencia, y ahí hay distintas estrategias. La colaboración, que es un poco lo que decía, se hastean con respecto al convencional CELIS, ya que empezó a tejer redes hasta que logra, con apoyo de otro tipo de convencionales, incluirse. Entonces ahí ya uno ve, como en los típicos análisis de cómo se comportan los actores en este tipo de situaciones, hay los que son más radicales y no quieren colaborar, y los que buscan la colaboración y construir mayoría. Y yo creo que esas van a ser las diferencias que vamos a ver al interior de la convención, no solo en la derecha, porque también hemos conversado en otras sesiones de esta agenda constitucional, que los clivajes, las diferencias de los convencionales, van a ser diferentes según los temas. Acá no hay bloques cerrados, porque no hay ningún grupo que tenga mayoría y ningún grupo que tenga el veto. Ahora, con la salida de Bernardo de la Maza, la derecha se aleja más de tener ese tercio. Entonces, me parece que es bien interesante observar cómo se van dando esas estrategias y cómo se va construyendo también la política, porque creo que lo que vaya pasando en la convención constitucional va a marcar mucho lo que va a ser la política post-convención en Chile. Y pensar también, Bernardo de la Maza, se aleja, entre comillas, de esta forma, ¿se siente incómodo en temas de forma o de fondo? Porque probablemente pueda seguir votando igual, pero desde otro asiento. Patricio, quería decir algo. Sí, no, yo quería precisar una cuestión. Lo que ha ocurrido es que hay un grupo de 21 convencionales, cercanos a la UDI, fundamentalmente, varios a Renovación Nacional, que han estado votando de una cierta manera y que ayer decidieron formar tres comités, de siete cada uno, para mejorar sus posibilidades de intervenir a la hora de los debates. Y luego hay otros 15 convencionales, más bien ligados a Evópolis y a Renovación Nacional, que tienen otras posturas. Entonces, esto de la división en tres grupitos tiene que ver con una cuestión instrumental, efectivamente. La convención no concede la palabra a los comités o a los grupos en base a su representación. Son los mismos minutos. Entonces, convenía hacer esta división. Pero esto no quita la cuestión fundamental. La cuestión fundamental es que hay un sector del país que está teniendo que tomar una decisión frente al proceso constituyente. Defienden la constitución actual y se la juegan para que la convención no resulte. Destacan con fuerza sus defectos, sus errores, sus fallas, o hacen un esfuerzo constructivo por hacer que salga la mejor constitución posible. Me parece que esa es una disyuntiva que atraviesa a todos los ciudadanos de nuestro país que han votado históricamente por la derecha o la centro-derecha. Y es medio inescapable. Así como tuvieron que decidir entre apruebo o rechazo, ahora tienen que decidir si apoyan el proceso, lo que no significa no criticarlo, se puede criticar las cosas, o se la juegan porque fracase. Y creo que esa es la cuestión básica que hay que transparentar. A propósito de esta discusión de cómo optimizar o no el tiempo de participación, y me imagino que también en esa misma línea un grupo de convencionales presentó un recurso de protección ante la Corte Suprema que fue declarado admisible, en el que justamente ellos están reclamando que se está vulnerando su derecho a la libertad de expresión. Bueno, fue declarado admisible, todavía no significa que haya un fallo al respecto, pero de alguna u otra manera pone tensión o presión a la mesa para cambiar una estrategia o no necesariamente, Sebastián. Bárbara, yo puedo tocar dos puntos que trató tanto Pamela como Patricio que me gustaría discrepar un poco en ambas perspectivas. Primero, Pamela señalaba una cuestión que se repite reiteradamente y yo creo que tenemos que ser cuidadosos en decirlo tan simplemente como que la derecha se une para la defensa de ciertos privilegios. Eso no es así. Una facción política como es la derecha y como cualquier otra se une para llevar adelante una agenda política en donde hay convicción. Entonces, yo no catalogaría aquello como una defensa de privilegios. Esa es una forma de mirar el actuar que ha tenido la centro-derecha en los últimos 30 años como una mirada o más bien como una posición reaccionaria y completamente contraria a los cambios y nada de eso creo yo se le puede criticar justamente a la derecha que ha sido gobierno en dos ocasiones y que ha contribuido a que el país progrese como lo conocemos. Entonces, a mí nosotros podemos analizar la derecha desde todas las perspectivas decir que hay conservadores liberales halcones palomas yo creo que todo eso lo podemos discutir pero siempre desde la lógica de que la centro-derecha actúa en la política con la buena fe de querer hacer cambios y no de querer defender sus privilegios suponiendo que hay unos pocos contra unos muchos y ese discurso a mí me parece que no tenemos que enarbolarlo en nuestra discusión política de hoy. Y lo segundo y ahora con Patricio para simplemente en este día de furia decir lo siguiente Para discapar con paridad digamos Claro, precisamente pero Patricio plantea una dicotomía que no es justa y es la dicotomía entre una derecha o una centro-derecha que defiende la actual constitución y otra que quiere hacer los mejores esfuerzos para la nueva constitución y yo creo que toda la centro-derecha en la convención hoy día intenta y al menos conscientemente con más ganas o con menos ganas esperar que venga una nueva constitución es decir hay una o se asume el mandato con mucha lealtad pero eso no quiere decir que se vaya a tolerar todo lo que hace la convención e incluso los más duros dentro de la centro-derecha aquellos que enarbolan discursos tremendamente fuertes y críticos contra la convención alguna razón tienen porque la convención nos ha ofrecido nos ha regalado una serie de elementos en lo cual en una política regular todos sentiríamos algo de pudor las ciertas declaraciones de la presidenta de la convención ciertas actuaciones de convencionales a todos en un momento regular nos generaría cierto pudor y por eso entonces hay convencionales en la derecha que con mucho derecho ejercen esa crítica puesto que la ciudadanía también según hemos podido ver en las encuestas también tiene esas críticas entonces yo no dividiría entre aquellos que quieren anclarse a la constitución antigua vigente perdón y aquellos que quieren una nueva constitución que sea la casa de todos no yo todavía veo que hay espacio en todos una apertura a la nueva constitución bueno la línea que dice Sebastián Patricio no yo 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 estoy tratando de no trasladar a nuestro programa de agenda constitucional lo que son todas las discusiones ideológico-políticas que hay pero me parece a mí me parece que si tú afirmas que este proceso es ilegítimo desde el principio si lo repites una y otra vez si lo vienes afirmando con fuerza desde incluso antes del plebiscito de que es ilegítimo de que está fundado en una trampa de que se funda en la violencia yo creo que tiene una postura distinta a las personas que creen que de aquí puede salir algo bueno o conveniente para Chile no perfecto yo de verdad creo Sebastián y no lo hago para introducir cuña sino como alguien que está mirando el debate es que es bien difícil es bien difícil decir que están en una posición parecida aquellos que ya han declarado una dos tres cincuenta veces que este proceso es ilegítimo tramposo te fijas es como es como aquellos chilenos que cuando la constitución del ochenta entró a regir afirmaba su ilegitimidad posición bien distinta a aquellos cercanos a la dictadura militar que querían hacerle reforma esas son actitudes distintas y eso marca y no le quiero poner apellido no quiero decir que unos son buenos y otros son malos yo tengo mi preferencia pero no estoy describiendo yo creo que cuando la convencional Marcela Cubillo dice una y otra vez que esto es ilegítimo ella está marcando una postura por los últimos treinta años que lo que de aquí salga una y otra vez ella va a afirmar que esto no tiene un valor que esto no puede ser una constitución para todos ella ya lo está diciendo en cambio cuando yo escucho a Cristian Monquever o a Ana Raín decir corrijamos lo que hay que corregir ellos están abiertos a que lo que de aquí resulte sea una constitución legítima esta discusión no podemos soslayarla la discusión de la legitimidad está en el centro del debate constitucional chileno de los últimos cuarenta años y esto tiene que ver con los próximos cuarenta años yo creo que hay una diferencia en el fondo Sebastián te lo digo así con todo ¿cuánto de lo que se hace en la convención y las señales que se dan pueden contribuir a discursos o críticas como esa porque tal como dice el discurso o la discusión de la legitimidad es un tema que está sobre la mesa la unión o no de la convención con la violencia ¿cómo cortan ese vínculo o no cuando eligen una fecha simbólica para poder conmemorarla o dar las gracias dicen que gracias a esa violencia surgieron por ejemplo en uno de los últimos acontecimientos la presidenta de la convención secundada después por el vicepresidente ponen en duda cuestionan la posibilidad de que puedan sesionar en la universidad de Concepción en la medida que no retiren querellas contra personas que con violencia atentaron contra la universidad destruyeron infraestructura entonces eso claramente puede ser visto por muchos y puede ser un insumo para personas que hagan críticas fuertes decir bueno ¿cómo condenan la violencia si están restringiendo a que una universidad ni siquiera se pueda defender de los ataques que recibe ¿cómo ven eso que también ha generado tensión dentro de la convención porque convencionales de distintos sectores han dicho bueno ¿cómo nos vamos a meter en eso? además tiene que ver con la autonomía de la misma universidad o el tema judicial que no son ni siquiera atribuciones o competencias de la convención no, sí yo creo que eso claramente corresponde a autonomías universitarias o sea nosotros todos que somos de distintas universidades yo pertenezco a una universidad pública me parece que que hay una autonomía de las universidades que es muy importante fortalecer y respetar eso ha ido cambiando evolucionando pero pero en relación a la pregunta que tú hacías como Patricio decía también aquí hay muchos como errores no forzados o cuestiones que han ido sucediendo en la convención constitucional y teniendo muy claro y yo bueno soy muy convencida de que este proceso constituyente ha sido un acierto del sistema político chileno porque está permitiendo generar las transformaciones sociales que se requieren dentro de la institucionalidad democrática como ha tendido a ser el proceso político chileno en distintos momentos teniendo claro eso y valorando eso creo que también es importante reconocer los errores que se cometen o sea yo creo que la autocrítica es fundamental en un proceso de reconstrucción de confianza y eso tenemos que hacerlo quienes observamos y seguimos la convención pero también quienes están en el proceso de toma de decisiones y ahí hay varias cosas que me he ido refiriendo y que yo creo que también tiene que ver con los principios y los valores del nuevo ciclo político yo creo que en eso no hay que perderse o sea nosotros necesitamos dar un paso más en la profundización democrática entonces temas como la libertad de expresión que tiene que ver ahora con lo que ha pasado en la Corte Suprema en el Pleno que también pasó en el negacionismo o sea claramente hay un tema con la libertad de expresión que necesitamos conversar un poco más y otro tema es el tema de la violencia o sea ahí hay ya dos factores bien sustantivos que tienen que ser parte no solamente del debate constitucional sino que también del debate político más amplio y yo creo que por lo menos desde mi perspectiva desde una desde una idea democrática no es tolerable la violencia y la libertad de expresión es básica para el desarrollo de una democracia o sea me parece que lo que tenemos que ir viendo es cómo eso se va desarrollando cómo se va desempeñando y el ejercicio que está haciendo la convención constitucional tiene que ir en esa en esa línea y yo creo que cuando se cometen errores o hay que tener la capacidad de hacer la autocrítica y dar el siguiente paso en recomponer esas esas cosas que pueden verse afectadas por un error pero independiente de la autonomía universitaria estamos hablando de señales qué señal da a la ciudadanía si desde la convención la presidenta dice que no quiere ir a un lugar porque se querellaron contra personas que atentaron con violencia y destruyeron infraestructura en la universidad ¿cuál es la señal que queda ahí? entonces cuando alguien dice la convención avala la violencia ¿con qué argumento ellos pueden decir que no? si hay que avalar con hechos y con las declaraciones sí totalmente y me parece que eso hay otras convencionales que han tratado de abordar ese tema ¿Patricio? yo yo creo que no hemos no hemos economizado en este programa crítica a a muchos errores ambigüedades debilidades de la mesa yo por lo menos no 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 creo haber dejado pasar y la lista es larga y yo creo que hay un costo no estoy basándome en encuestas porque están complicadas todas las encuestas pero incluso en las conversaciones que tengo en la universidad con alumnos míos yo advierto que hay un sector de personas no sé cuántos son que votaron a prueba y que miran a veces con una cierta frustración algunos de estos de estas vacilaciones de la convención la dificultad que tienen algunos convencionales por ser más categóricos por ser más claros pero pero al mismo tiempo que difícil es tratar de ser ecuánime es muy difícil no digo que yo lo sea pero pero trato al mismo tiempo no nos olvidemos aquí hubo convencionales muchos convencionales que dijeron que no iban a asumir mientras hubieran comillas presos de la revuelta que siguieran privados de libertad aquí aquí se dijo en algún momento que la convención era súper soberana pero ayer el vicepresidente de la convención fue a la comisión de presupuestos del senado a pedir que se introduzca en la glosa un margen de flexibilidad eso no es soberanía así no no llámenlo como quieran no cierto eso es lo institucional le estaba diciendo a la senadora Evans Berger oiga ¿por qué no aprueban una glosa más flexible? le faltó decir por favorcito ya entonces repito aquí en el fondo depende mucho del ánimo con que uno mire las cosas uno puede hacer la crítica en la esperanza y en la confianza que se corrija de que se vaya avanzando pero entendiendo que el valor pacificador de la convención el valor pacificador de la convención no se ve no se ve desvanecido porque las personas que están ahí a veces no estén a la altura no sean Nelson Mandela como lo dijo también Elisa Loncón yo creo que debiéramos tratar todos de ser como Nelson Mandela aunque no seamos Nelson Mandela yo creo que ahí se cayó la presidenta pero pero aunque fueran muy débiles las declaraciones la convención es un espacio de paz es un espacio de la política es una alternativa a andar quemando cosas y quemando personas está sujeta al derecho está sujeta a la ley no se está mandando sola o sea el que no quiere ver eso digamos y es cierto puede aferrarse a todas y cada una de las torpezas y de las estupideces pero esto está funcionando de acuerdo a las reglas institucionales a veces muy bien a veces más o menos a veces con resquicio a veces con pillería pero pero se está moviendo en esa dirección hasta ahora yo creo que eso es algo bastante fuerte ostensible repito pero ojo no estoy no estoy negando los problemas el Economist que hace cuatro meses atrás aplaudía en forma muy enfática es un periódico muy prestigioso que se lee mucho un periódico británico que tiene más de 150 años de vida que aplaudía mucho el proceso constituyente chileno en el último número ya hace algunas advertencias que están que están vinculadas a de repente ciertas frivolidades ciertas irresponsabilidades cierta ambigüedad con la violencia o sea esto hay que cuidarlo no hay que confiarse bueno como decía Sebastián iba a seguir diciendo si no Bárbara muy breve a mí me parece que tanto lo que ha dicho Pamela como Patricio nos deben conducir a la pregunta de si es que la convención ha contribuido está contribuyendo a la pacificación llamémosle a ese valor pacificador que habla Patricio de la convención sea realmente o estamos avanzando en esa línea y yo creo que sí yo espero que sí a veces lo creo con un poco más de esperanza y con menos pero lo que señalas tú y lo que ocurre en la Universidad de Concepción o las críticas el veto a la Universidad de Concepción a la Universidad de Concepción por favor no digamos que esta es el antro de una facultad de una universidad de derechas nada de eso bueno el veto a la Universidad de Concepción y tantas otras declaraciones de autoridades de la convención lamentablemente la presidenta Elisa Loncón y de otros miembros a mí a veces me hacen dudar de que realmente lo que esté haciendo es contribuyendo a la convención hoy el viernes pasado conversábamos de la polémica entre Fernando Atria y Cristian Barca Fernando Atria no es de los convencionales que votan más hacia la izquierda es un convencional del Frente Amplio que intelectualmente ha sustentado la violencia entonces a mí me parece que mi preocupación es que esta convención al final no termine contribuyendo a la pacificación sino que termine contribuyendo a justificar algún tipo de violencia no sabemos cuál y entonces que eso se instale como un camino legítimo nadie de nosotros cree eso todos de nosotros confiamos en que la convención buscaba evitar eso pero a mí me hubiera gustado que esa forma de evitarlo estuviera de principio a fin y que convenciera a todos y no que entonces tuviéramos hoy día cuatro meses después de la convención a un convencional como Fernando Atria debatiendo si la violencia es legítima o no si debe tratarse distinto la violencia de este 18 de octubre o la anterior vetando a la Universidad de Concepción por simplemente presentar querellas contra delincuentes en fin bueno quizá escuchando todos los argumentos uno vuelve al punto que decía Patricia en un principio así como se pide que sectores que son muy muy críticos y la forma y fondo de todo lo que está ocurriendo claro que el otro sector también ponga su parte y no siga cometiendo estos errores forzados o no forzados que dan pie para este círculo vicioso Patricio sobre todo porque como todavía no entra en los contenidos claro al final todos los focos de lo que están haciendo se va en esos en esos ámbitos esto es esto es tan complejo por eso yo yo trato de de afinar la puntería la crítica trato de es tan complejo con lo que se está intentando hacer un país que tiene una fractura en esta materia larga y que han asomado otras fracturas más largas otras cicatrices que tienen algunas de ellas 200 o 300 años y estamos tratando de hacer reparaciones además en un momento complejo económicamente todo esto lo sabíamos y yo entonces reitero el llamado a las autoridades de la convención a la mayoría de la convención que usen esa mayoría que legítimamente recibieron del pueblo en mayo esa mayoría es una mayoría legítima pero que la usen de un modo prudente pensando en los próximos 30 o 40 años pensando en que puede haber gente de la prueba que está eh digámoslo así preocupada preocupada eh que que pensó que íbamos que íbamos a tener una 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 convención más más humilde de repente más humilde en cuanto a a quien quien tiene la verdad quien no tiene la verdad eh con más disposición a escuchar esas cosas hay que hay que repetirlas una y otra vez eh agregó otro decente cuando dice eh la gente esperaba una una convención más humilde transparente una de las cosas que más se ponían por ejemplo CIPER por nombrar uno que tampoco uno diría bueno tienen una predisposición a tratar de encontrar todo malo pero eh se ha solicitado información de quienes han sido todos los asesores a don Orem los iniciales y por supuesto los posteriores también desde la mesa de la convención dijeron que no iban a entregar esa información que no valía la pena porque no habían sido remunerados entonces claro al final se van juntando muchas cosas pequeñas que genera por ejemplo un artículo CIPER que dice bueno se niegan a entregar la información no hay transparencia más allá de lo conveniente que sea o no contar con esas de información pero se vuelve a instalar en el punto de bueno iban a hacerlo más transparente y por qué no entonces o cuando se contratan ascensores que son personas que están estudiando y eso ya lo habíamos visto antes habrán aparecido otro caso al menos eh bueno cuando hay predisposición o no claro como decía es muy difícil de analizarlo qué cosa más si alguien está tan convencido que tiene toda la razón si alguien está tan convencido que los otros son perversos si alguien está tan convencido que 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 lo que Chile necesita es ah uno de los riesgos es que se vuelva más más reacio a la crítica que toda la crítica la considere conspirativa eh hemos hablado de esto antes echarle la culpa a la prensa es culpa de la prensa que la prensa solo destaca lo negativo repito yo yo espero espero que en los meses que vienen la muy buena voluntad que veo en muchos convencionales porque nuevamente uno ve programas escucha programas y ve la muy buena voluntad que tienen muchos convencionales eso vaya ganándole a esta cierta combinación de superioridad moral de esa cosa ese bichito estar tan seguro de tener la razón y estar tan convencido que los otros son perversos eso vaya bajando eso tiene que ir bajando porque le hace mal a la convención le hace mal a la convención derechamente le hace mal a la imagen de la convención le hace mal al diálogo al debate y le da municiones a las personas que lo único que quieren es que esto fracase bueno demos un giro en nuestra conversación ya hemos comentado todo lo que ha generado discusiones ya hemos visto también algunas de las polémicas pero pensemos en el trabajo que se está realizando tal como dicen son muchísimas horas en los que están tratando de ordenar un cronograma cómo se van a empezar a discutir los temas hemos conversado por ejemplo con los coordinadores de la comisión de derechos humanos o sea de derechos fundamentales y nos dicen bueno ¿qué derechos van a partir conversando? ¿cuáles? ayer nos decía Damaris que Damaris abarca que por ejemplo ya cree que los derechos que ya estaban considerados en la constitución de los 80 lo más probable es que no hay problema en que sigan más allá de que se puedan cambiar las bajadas ¿cómo ven ustedes que se va a empezar a aterrizar esta discusión? porque son tantos temas que va a ser difícil ordenarlo sistematizarlo bueno yo creo que ahí van a influir dos cosas lo que no quiero dejar pasar lo que decía Patricio recién porque yo creo que la actitud que también hay de la propia convención de que de que tiene un un enorme desafío de no encerrarse en sí misma ya yo creo que eso es una de las principales cuestiones que fue las críticas a lo que venía pasando en el sistema político entonces a rato uno ve como que la convención pareciera cerrarse en sí misma que las discusiones que hay ahí están un poco desconectadas de lo que está pasando también fuera de la convención yo creo que eso es lo primero y que eso los convencionales lo tienen que tener en cuenta en cómo generan la conversación de los de los contenidos constitucionales y dos las posturas maximalistas porque esa misma como encapsulamiento genera esas posturas maximalistas es como acá se cierra un ciclo y empieza otro y es como que eso va a pasar en un acto político o esto de moralizar el discurso de poner quiénes son los buenos y quiénes son los malos acá lo que tiene que haber es un debate y ahí vamos a ver los que quieran como generar más conflictividad van a tratar de poner los temas más conflictivos primero y los que quieran avanzar en construir acuerdos van a poner estos temas que debería haber más consenso si uno mira lo que fueron los discursos inaugurales y lo que han sido las propuestas de los convencionales constituyentes van a ver algunas comisiones que probablemente van a avanzar más rápido probablemente la comisión de principios constitucionales hay más como intención de ir avanzando más rápido se supone que esa va a ser la comisión como más acotada en temas y después vamos a ver comisiones con me parece que también va a pasar eso en la en la comisión de ciencia conocimiento humanidades porque creo que también ahí hay ciertas como ideas generales de incluir ciertos aspectos de la constitución y probablemente donde ya han habido más avance es en la comisión de forma de gobierno y descentralización ellos ya se han juntado eso no es una discusión fácil porque hay como un interés no es cierto como de la idea general de redistribuir poder territorialmente y uno lo ve en las propuestas y en los discursos constitucionales pero aún no está muy clara cuál va a ser la bajada técnica institucional de eso y hay muchos especialistas que han mostrado su preocupación en esa materia entonces creo que esa hay que ponerle bastante atención porque uno puede decir ya hay que distribuir poder territorial pero esa descentralización o regionalización afecta todos los otros aspectos no es cierto de la institucionalidad y también incluso del ámbito económico de los derechos sociales entonces eso va a ser un punto y después va a venir probablemente la de los derechos fundamentales y cómo se dan esas garantías y la del sistema político y régimen político que es la distribución de poder yo creo que en esas dos que es donde además los grupos políticos han puesto mayor énfasis y eso lo hemos conversado en otras sesiones la izquierda y la centro izquierda hizo una clara opción por el tema del sistema político y la centro derecha y la derecha más en temas económicos y medioambientales y creo que eso es bien interesante porque ahí hay visiones distintas de la sociedad y cómo esa discusión se va a dar entonces el cronograma es bien importante porque cuando ya se empiezan a poner las propuestas sobre la mesa ya es cuando se tiene que dar la deliberación y la negociación y lo que vemos hasta el momento que por las propias características de la convención es que todos los convencionales y las convencionales han ido poniendo ciertas ideas pero todavía no vemos muy claras cuáles van a ser esos puntos que se van a poner en la negociación y yo creo que eso es lo que tiene que pasar en las próximas semanas eso me parece que también es algo muy de la política actual porque como hay tanta volatilidad a los actores políticos les cuesta poner ideas concretas lo vemos también en el debate presidencial hay poca idea donde se diga bueno ya entonces no sé que en la comisión de descentralización se diga ya queremos regionalizar y la regionalización implica esto y eso afecta no sé la plurinacionalidad de esta manera y por tanto eso va a afectar el régimen político eso todavía no lo vemos y yo creo que ahí me gustaría hacer como el punto de que la convención constitucional tiene que tener esa apertura no solamente a la participación ciudadana y a los mecanismos que se están estableciendo sino que también escuchar a las instituciones y a las personas que tienen experiencia que tienen investigaciones que tienen ideas concretas en este punto porque se tiene que dar esa conversación más abierta no solamente dentro de la convención sino que también con otros actores eso me parece que es clave en esto que hemos venido hablando de la legitimidad yo creo que el tema de la legitimidad es clave hubo un buen primer punto que fue que los reglamentos los cinco reglamentos se conversaron y se debatieron con legitimidad con todas las dificultades que tuvo pero nadie podría decir que no le parece lo de los reglamentos entonces ahora viene el paso de cómo le otorgamos legitimidad a la discusión de contenidos que tenemos que abordar ahora hay hartos aspectos prácticos también por definir lo comentaban coordinadores de distintas comisiones por ejemplo cuándo hacer la audiencia ciudadana cuándo recibir todo eso insumo de la participación de la gente en un principio todo junto a medida que se vaya discutiendo cada tema o sea hay muchos detalles que todavía tienen que definir Patricio Sebastián tú preguntabas cómo se va a dar la conversación sobre los distintos temas fíjate si hubiera un grupo que fuera hegemónico si hubiera un grupo que tuviera el 60% de los convencionales uno podría decir bueno van a llegar con un papelito los teóricos los intelectuales detrás de ese grupo van a producir un papelito que va a ser la base de la conversación y sobre la base de ese papelito de esa propuesta los demás van a conversar y van a discutir y van a hacerle cambios pero como no existe eso no existe un grupo hegemónico por mucho que haya gente que tenga la fantasía de que Fernando Atria tiene el proyecto de constitución en un cajón de su escritorio hace un año y medio eso no es verdad ha quedado claro que ni siquiera él con toda su influencia tiene la capacidad de convocar automáticamente a una mayoría entonces la pregunta interesante es los coordinadores igual tú necesitas la conversación hacerla sobre la base de algo claro hay una primera etapa en que puede ser genérica oye ¿qué piensas tú de los derechos sociales? ¿y qué piensas tú? pero hay un momento en que alguien tiene que decir ya ¿qué vamos a usar como base? la convención americana de los derechos humanos como punto de partida las constituciones históricas que ha tenido Chile vamos a usar la 1925 es aquí cuando página en blanco deja de significar o hoja en blanco deja de significar que no hay historia o que no hay una referencia hay que ver eso yo yo esperaría que la comisión de derechos fundamentales por ejemplo en algún momento alguien proponga oye tratemos de pensar en una referencia la constitución de Sudáfrica la Unión Europea repito a menos que llegue una indicación que sea tan persuasiva que constituya la base que un grupo de convencionales llegue a esa comisión con una propuesta tan ecuménica tan convocante que el resto diga ¿sabes qué más? usemos esto como base pero yo creo que eso es bien importante las conversaciones necesitan una base no pueden estar flotando en el aire indefinidamente hay que ir viendo y ahí el rol de los coordinadores es clave proponer una base que sea aceptada por todos que no sea considerada una imposición hegemónica una jugarreta dado todo lo que hemos conversado quizá uno podría sugerir ¿por qué no parten por los temas o por algunos derechos? por ejemplo en esa comisión en los que creamos que ya hay más acuerdos porque en la medida que hemos visto tantas discusiones peleas errores forzados no forzados de todos los sectores bueno sería una muy buena señal que comenzaran a discutir temas que a todos nos importan y que hayan más o menos consenso para sentir que avanzan que son capaces de ponerse de acuerdo y por supuesto que va a llegar el momento de la tensión de todas maneras hay temas complejos en el que quizá no van a llegar ni siquiera a un acuerdo después de mucho esfuerzo pero necesitamos un poquito de esa esperanza ¿no Sebastián? Definitivamente necesitamos esperanza Bárbara yo creo que una forma de tenerla es como dices tú avanzar pronto en los temas sencillos y los temas sencillos en cada una de las comisiones tal vez en alguna no sé en ciencia y tecnología no pero en cada una de las comisiones hay temas sencillos que están escritos en las constituciones chilenas desde hace dos siglos y claro la convención puede querer refundarlo pero sería a mi juicio equivocado y dar esas señales pronto a mí me parece que sería muy relevante Pamela sí yo creo que es un buen camino como partir reconociendo la historia la historia constitucional la historia también de caos o sea yo creo que todos llegan a la convención con una con no solamente con una historia personal sino con una historia también política y social y yo creo que la historia constitucional de Chile tiene varios aspectos que generan amplio consenso y probablemente eso se va a poner ahí en el texto eso creo que también es importante porque va a derribar muchos de los mitos y de los temores que tienen algunos sectores de la población de que como que esta idea refundacional de borrar y empezar todo de cero y que genera tanta incertidumbre yo creo que si esa es la primera conversación se van a despejar como muchas cosas y sobre eso ir construyendo las innovaciones lo que venga nuevo muchas temáticas nuevas porque obviamente la sociedad ha cambiado y hay cosas que no incluían ante los textos constitucionales que se tienen que incluir ahora sobre los nuevos derechos sobre una forma distinta también de cómo organizar el poder político claramente vivimos en una sociedad que es mucho más global con mucho más acceso a información que también se ha democratizado en muchos ámbitos y creo que esa combinación en el fondo del rescate de nuestra historia nuestras tradiciones y de la innovación que trae como este nuevo momento puede ser un buen punto y los temas controversiales creo que es importante irlos dejando hacia el final porque también algo que ha sido muy positivo en la convención y que lo hemos conversado mucho es que se ha ido construyendo una comunidad distinta a otras comunidades políticas que teníamos en Chile gente que nunca se había encontrado en un espacio común están ahí están conversando están haciendo el esfuerzo de escucharse genuinamente de escuchar los puntos de vista de otro y eso me parece que se puede ir fortaleciendo durante este periodo y va a ayudar a resolver esas controversias dentro de la propia convención y yo creo que eso es bien importante porque lo hemos hablado antes hablamos de los plebiscitos de rimento plebiscito intermedio y creo que si la convención logra resolver esas puntos de controversia dentro de su espacio de liberación con los mecanismos de participación y todo este proceso va a ser mucho más fuerte y más legítimo también para cerrar Patricio yo quería me sumo completamente a lo que han dicho Sebastián y Pamela yo quería simplemente tú lo dijiste al pasar yo creo que la decisión de la Corte Suprema de ordenar que se tramite por la Corte de Apelaciones este recurso de protección más allá de cuál sea el resultado concreto manda una señal interesante la Corte Suprema no se va a meter en los contenidos de fondo que proponga la convención porque no le corresponde se va a pronunciar cuando haya un requerimiento por un cuarto por razones de forma o quórum pero además deja abierta una puerta de que si se produce una afectación de derechos fundamentales por actuaciones de autoridades de la convención o por convencionales que no tengan que ver con lo que propongan sobre propiedad que no tenga que ver con la solución que propongan al bicameralismo sino que tengan que ver con la manera en que se tratan entre sí la manera en que la Corte Suprema dice ojo sigue habiendo derechos fundamentales en Chile sigue habiendo límites al poder y las personas pueden reclamar es un tema complejo en general el recurso de protección no procede contra leyes ni contra sentencias que naturaleza tiene la convención es complejo pero a mí me parece un valiosa señal sin entrar al fondo de la petición de los convencionales de derecha que la Corte Suprema diga no podemos descartar que el día de mañana una comisión de la convención una autoridad el secretario ejecutivo la secretaría haga algo que afecte la honra de alguien por ejemplo o la vida privada de alguien y esa persona que es afectada tiene derecho a recurrir a los tribunales porque estamos en un estado de derecho ahora sí para cerrar ya que lo mencionó Patricio los impactos o efectos prácticos que podría tener un eventual fallo de la Corte Suprema ¿qué creen que podría pasar con eso Sebastián y Pamela? Bueno yo quiero decir que nosotros en la mesa técnica y Pamela lo recuerda discutimos este tema y de hecho se incluyó expresamente una norma a este respecto la lectura que hace Patricio es una lectura más favorable a la Corte Suprema a mí me sorprendió y por eso lo que yo esperaría es que bueno cuando se conozca el fondo y se reflexione tanto en la Corte de Apelaciones como muy posiblemente luego en la Corte Suprema sobre este asunto se intriguen más argumentos fundamentos y no solo un par de líneas como suelen ser estos fallos de admisibilidad en los cuales se establezca con mayor claridad cuál es la frontera porque hoy día pareciera que el recurso de protección pudiera ser como una herramienta todopoderosa y nosotros sabemos que el recurso de protección y la propia Corte Suprema tiene limitaciones en el ejercicio de su actuar ahora si este es un caso de vulneración de derechos no de la convención sino que una de sus autoridades no en el ejercicio de su rol de convencional sino que en el ejercicio como dice Patricio del vínculo entre personas que ejercen una función pública bueno puede ser esa una explicación pero todo eso requiere a mi juicio mayor fundamentación que espero llegue en su momento en el fallo de la Corte de Apelaciones y posiblemente de la Corte Suprema Camila si creo que bueno esto se se habló bastante cuando se vio la reforma legal que iba como generar el proceso constituyente actual la Corte Suprema se le asigna un una un rol no cierto de procedimiento pero si creo que este es como el primer momento en que estamos viendo cómo funciona creo que es importante tener a la vista más antecedente porque eso nos va a permitir no cierto ver con claridad cómo se da esta relación nosotros conversamos bastante al principio sobre cómo la convención se iba a relacionar con otros poderes del Estado y hubo quedando bastante claridad no cierto de los límites y eso creo que fue bueno uno puede estar de acuerdo o no con muchas cosas pero se establecieron esos límites y yo creo que ahora va a pasar algo similar entonces me parece que es un procedimiento que hay que observar y esperar que hayan que tengamos más antecedentes como para poder hacer una una análisis mayor profundidad lo vamos a abordar en alguna instancia posterior entonces muchísimas gracias a los tres por haber estado con nosotros seguimos un fin de semana largo así que que le vaya muy bien y cuídense por supuesto buen fin de semana a todos chao chao buen fin de semana chao Patricio Sebastián nos encontramos también Pamela el próximo viernes como siempre en una nueva agenda constitucional muchas gracias a todos por acompañarnos siga junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com Chau! 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 Chau!